...de trabajo. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, en el tiempo que yo estuve con la compañía, siempre la idea era de, bueno, si las cosas no salieron bien en este momento, pues por lo menos queda la esperanza de que el artista va a tener eso en mente y va a ser consciente de que se invirtió y se hicieron todas las cosas exactamente como se propusieron y como se prometieron que se haría. Y siempre la esperanza era, obviamente, de que el artista iba a respetar eso, iba a tomar eso en consideración para cuando volviera y estuviera en una mejor posición, siempre tomar en cuenta la tensión o lo que se hizo, de que siempre se le cumplió al pie de la letra esto de lo que se le prometió de que se le iba a proveer. Sí. Bueno, actualmente estás en otro rubro que es, bueno, un poco, sí, de agente, o sea, estás manejando artistas también para salir de giras. Recientemente, bueno, estuviste con Ricardo Arjona y más recientemente con Cristian Castro. ¿Es un poco como estar al otro lado de la barrera, un poco, el estar, digamos, ya viajando del lado del artista y de pronto negociando con promotores lo que tú hacías en el pasado? Sí, sí. Bueno, en realidad sí y no, porque también te acuerdas cuando nosotros, en la compañía antes, tomábamos una gira de algún artista, pues también lo que hacíamos nosotros era hacer, hacíamos el booking o manejamos ciertas fechas en las cuales trabajamos con promotores de otras ciudades o de otros países, sobre todo en Latinoamérica, en los cuales nos tocaba negociar lo que eran todos los colores de las determinadas fechas, ¿no? De la gira en general. Entonces, esto, desde la parte de vista, desde el punto de vista de lo que son las fechas, pero en realidad no ha cambiado mucho. Ya en la otra parte sí más es en la parte del manejo o la representación, es del día a día, el diálogo y la asociación con el artista directamente, ¿no? Lo cual obviamente no había antes, porque antes siempre se dialogaba, o en el caso mío, siempre se dialogaba con el manager o con la gente que lo representaba. Entonces, sí ha cambiado un poco del punto de vista del día a día, relación con el artista, pero a mí personalmente he aprendido bastante y entonces creo que sí, como decimos, es la otra parte de la moneda, pero lo encuentro bastante entretenido y esto, de nuevo, he aprendido bastante ya desde el punto de vista de lo que es del artista, ¿no? Correcto. Ahora, los códigos y las reglas del juego un poco siguen siendo iguales, bueno, por un lado, del pasado para acá, o eso también ha cambiado cómo se manejan, qué sé yo, los depósitos, y si alguien está interesado, pues tiene que mandar cierta determinada cantidad de dinero y todo eso, ¿sigue manejándose de la misma forma? Sí, definitivamente. Yo creo que eso nos ha cambiado y más sobre todo ahora de que pues esto, con la situación económica, etc., pues con más razón se maneja de esa manera, ¿no?, a nivel de depósitos y a nivel de... Ya no es tan... Antes, aunque creo que antes también tenía... Es más, yo creo que ahora se enfatiza más ese punto, Quique, por la situación, que antes, porque antes también había cierta confianza cuando se trabajaba con ciertos promotores que pues algunos artistas los conocían por muchos años, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro con Carlos Vives, esto... No había contrato, o sea, era una... Una relación. Se chocaba las manos y decían, eso es lo que vamos a hacer y punto, ¿no? Y esos son los términos. Y también se hacía con otros artistas, pero sí creo que ha cambiado un poco en el sentido de que ya la... Esa confianza, pues, aunque existe, pero sí a nivel de... Para asegurarse de que todo vaya bien, sí se lleva contratos, depósitos, etc. ¿Y lo que es la... Con Latinoamérica y Estados Unidos, ¿hay como diferencias? ¿O más o menos es estándar la manera en que se trabaja? No, no, sí... Sí... Sí hay diferencias, definitivamente. Esto... Sobre todo porque, pues, cuando uno sale fuera de Estados Unidos, no tiene la seguridad que tiene acá, primero que todo. Entonces, sí es uno más precavido, en todo el sentido de la palabra, en el negocio, cuando viaja fuera de aquí de Estados Unidos. Por lo menos aquí en Estados Unidos uno tiene la seguridad de que, pues, hay cierta protección innata que hay aquí, ¿no? Entonces, sí es un poco diferente de la manera que se negocia y cómo se trabaja fuera del país. Te entiendo. Jorge, otra cosa que, pues, mucha gente se pregunta ahí, la gente de la calle es, ¿por qué un boleto, por qué el boleto es tan costoso en algunos casos y por qué, sobre todo en una época de crisis como esta, pues, los precios no parecen bajar, ¿no? Es como que es algo que se mantiene, incluso sube cada vez más. ¿Por qué sigue siendo, digamos, el entretenimiento en vivo, pues, algo tan costoso para muchos? Y al mismo tiempo, pues, no falla, o sea, tal vez la respuesta, yo mismo me la voy a dar, es el hecho de que la asistencia sigue siendo masiva, ¿no? Pero, pero, ¿es esa específicamente la razón? O sea, o sencillamente hay algunas prácticas en las grandes corporaciones que de pronto le pueden, le hacen daño, digamos, a compañías más pequeñas. Yo creo que es que todo es, es un ciclo vicioso, es un ciclo vicioso que yo creo que mientras que el público siga pagando los altos precios, el artista va a seguir demandando una buena cantidad de dinero como remuneración, y por ende el promotor, pues, no se ve obligado a cobrar este tipo de boletos, ¿no? Entonces, yo creo que es un ciclo vicioso que de la única manera que va a parar es que el público pare de pagar estos boletos tan altos, ¿no? O de estos precios. Esto, el día que eso pase, pues, el artista no va a tener otra alternativa que para poder trabajar, cobrar menos, y por ende el promotor también cobrar menos en la boletería, ¿no? Y eso no parece que vaya a suceder muy pronto, porque, pues, hay artistas que no han bajado en ningún momento su caché. No, en absoluto, en absoluto. O sea, ha habido muy pocos que han bajado, que lo han bajado, pero lo han bajado porque, pues, se han dado cuenta de que ya no tienen tantas ofertas como tenían antes. Esto, y debido a que probablemente en su historial no han vendido lo que ellos creen que pueden vender o no han vendido en general. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no tienes oferta, pues, esto, te tienes que ir con, en cierta forma, hablando vulgarmente, con el mejor postor, ¿no? Claro. O el único postor, si hay alguno. Y, indudablemente, pues, los artistas más cotizados pues están con las compañías más grandes. Porque son las que pueden dar los adelantos y todo eso, ¿no? Sí, no solamente los adelantos, esto, pero obviamente que les pueden ofrecer una gira más extensa o en lugares más prestigiosos o esto, o con potenciales de ganancia, lo que le dicen el back-end, o sea, o de remuneración trabajando a porcentaje y entonces en los porcentajes se pueden llevar mucho más dinero y, pues, desafortunadamente, esto, al final del día, el dinero le cambia a cualquier tipo de adelantar a la mayoría de los artistas y de las compañías en general, ¿no? Sí. Entonces, eso lo va. Es más, hoy particularmente estaba hablando con un amigo mío, promotor de Phoenix, Arizona, que lleva trabajando en el mercado hace como 20 años y ha hecho todo tipo de eventos con todo tipo de artistas y me comentaba de que, pues, esas compañías grandes prácticamente lo están sacando del negocio porque, pues, le están ofreciendo a los artistas el que son las estrellas con unas cantidades exorbitantes de garantías, lo cual, pues, esto le está haciendo muy difícil a los promotores locales y o pequeños continuar en el negocio y entonces están viendo otras alternativas de qué otras cosas se pueden hacer para mantenerse vigentes, ¿no? Claro. Ahora, hay la típica historia, ¿no? Del que el pez grande se come al pez chico y así como en los discos, pues, sí, en las tiendas de... O sea, casi todo, pues, los retailers pequeños, pues, siempre los que eran de barrio, pues, tenían que salir del negocio, pues, un poco pasa con los promotores de locales que son los que, pues, han atendido determinado...